Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar la grabación que voy a hacer para SCORBG El juego se llama VanWelt en japonés Tai VanWelt, supongo que se llama en alemán el texto que está ahí, la verdad no sé Solo estoy basado en lo que dicen Katakana El juego es para $68,000, que es esta que está acá Y me pareció interesante, digo, lo acabé, siempre me interesó el juego por el arte y por el estilo Ya les platicaré de SCORBG, ahorita solo vamos a hablar de la música y algunas opciones El juego me parece interesante porque utiliza varias configuraciones de audio Ahorita lo que están escuchando es la configuración del audio interno Lo que se llama el Yamaha 2151, que es un Sinti que tiene dentro de la computadora Esto es el audio integrado Y la pieza es la del primer stage Lo que me parece interesante es que tiene varias opciones Que es las que les estoy mostrando ahorita en pantalla Que es el audio configurado interno, que es el FM, el Yamaha 2151 Tiene para meterle el ritmo, o sea, toda la batería Y platillos en MIDI Para utilizar el MT32, que es este de acá Utilizando una combinación del MIDI por MT32 y el Yamaha 2151 Y tiene también soporte lleno en el MIDI Y para eso les voy a mostrarles el Roland 8850 y el Yamaha MU2000 Entonces, bueno, ahorita voy a arrancar directo con el audio interno No se los voy a dejar de escuchar tantito de una captura directa ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que voy a pasar a mostrarles es la configuración Estoy utilizando el ritmo en MIDI Ahorita está configurado para escucharse solo el MT32, este que está acá Ok, voy a subir y bajar los volúmenes Bueno, para que se den una idea, voy a jugar tantito con esto Voy a bajar el volumen completo al Yamaha El 2151 interno Ok, voy a regresar Perdón, el volumen no se los había subido bien Voy a regresar a la combinación Este es el MT32 Están todos prendidos Están todos prendidos MIDI tiene la opción Voy a bajarlo tantito MIDI tiene la opción de que se encadenen Entonces la compu está conectada al MT32 De ahí va en Daisy Chain hacia el Yamaha Y de ahí va al Roland Entonces a todos le está llegando la misma información MIDI Al mismo tiempo Ok, pero lo que vamos a ver Ahorita, bueno, están con el MT32 Aquí están Voy a apagar el audio de la MT32 Ahí está el puro Yamaha El 2151 Voy a conectar el Roland 8850 Voy a dejar las buenas percusiones Y ahora voy a cambiarles al Yamaha del U2 Ahí está el Yamaha 2151 Sin percusiones Y ahí va el Yamaha del U2 Voy a bajarle al Yamaha Voy a meter el Roland El 8850 Y aquí les va el MT32 Que obviamente es el Esto es un sintetizador puro No son samples Estos utilizan samples Entonces alguien realmente tocó la batería Y los platillos Están grabados Con un pequeño PCM O WAP Y se están ejecutando en tiempo real Y este está haciendo síntesis lineal Con filtros FM Y está tocándolo con síntesis lineal Esa es tecnología más vieja Que me gusta mucho más Pero bueno, en percusiones Definitivamente tanto FM Como síntesis lineal No funcionan tan bien Voy a regresar a las percusiones del FM Pueden ver la fuerza que pierde por completo Ahora Vamos a hacer otra cosa Vamos a utilizar El 2151 de la De la Stex 68000 Con El MT32 combinados Pero no solo para percusiones La opción que tiene Solo sirve para ese sintet Podemos obviamente aprenderlo con nosotros Pero se puede ir mal Porque la configuración de instrumentos No es de correcta Pero Podemos poner Aquí está El MT32 Con audio Combinado De Yamaha Voy a bajar el volumen Al Yamaha Del X108 Voy a subirse Voy a bajar el MT32 Con plato Voy a volver a subir MT32 Ya escucharon Entonces Este solo Este combinado con este Este con percusiones de cada uno de los tres Y tenemos todavía Otras dos opciones Vamos a escucharlos En General MIDI Cualquiera de estos dos Entonces ahorita Vamos a sacar el MT32 Completamente de la ecuación Voy a A irme completamente a F&M Para hacer la transición Voy a apagar Por completo El MT32 Ahorita Ahorita El Yamaha interno Solo lo voy a usar Para sound effects Pero Vamos a meternos A El Roland 8850 Voy a subirlo todo el volumen Ahí estamos Y ahí vamos con el Roland 8850 Solito Sin el Yamaha Y esto es General Y de manera interesante Podemos hacer Fade out De este Y fade in completo Y esto es en el Yamaha 292000 Voy a arrancar Los 751 Y Voy a arrancar Los 751 Voy a regresar al Roland 88.50 Voy a regresar al Yamaha GMO2.000 Lo tiene. Para los curiosos voy a poner tantito unos. Vamos a hacer las cosas que no serían. Podemos agarrar y dejar el MT-32 como si fuera General MIDI, que va a sonar mal. Obviamente los instrumentos no están correctamente mapeados y también podemos hacer la otra combinación. Podemos meter por ejemplo el Yamaha GMO2.000, pero vamos a mandarlo como si fuera el MT-32, que tampoco va a ser más bien porque los instrumentos no son correctos. Voy a regresar al Roland 88.50. Estos solo son por curiosidad. No es como debe de sonar. Ahí tenemos el puro Yamaha GMO2.000 y aquí vamos a meter el MT-32 como debe de sonar. Ustedes me dirán cuál es la combinación que más les gusta. Ya sabrán en el score de G cuál pondré. Por el momento no les voy a decir. Algunos ya se van a dar a cuál. En tales conocidas son la versión que ustedes escojan. Vamos a decir y les voy a dejar la intro de las cuerdas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.